Bueno gente, bienvenidos a este video que voy a hacer para mostrarles una forma de subir el atajo de la montaña que ya todos conocen con el Ártica Azul Que ya como todos sabemos el Ártica Azul no sube este atajo, o sea, no sube porque le bajaron la potencia, la fuerza, entonces ya no sube Aquí les enseñaré la forma, lo primero, primer requisito es tener un cabrestante de recomendarle, 10 metros o más Entonces, vienes aquí, te enganchas a este árbol de aquí, le das para atrás, le das para atrás, hasta acá más o menos, acá sí, hasta acá Este, le pones freno de mano, le das a la flechita verde, pues cuando ya ves que va a jalar, lo sueltas, lo sueltas, lo sueltas Así ven como ya va impulsado para arriba, entonces lo único que hace es, vienes por acá, vienes por acá, te subes acá Y vamos, 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 vamos Ártica Y gente, aquí es la forma más rápida de subir el atajo, o sea, está la forma, bueno, está la única forma creo que con la que se puede subir el atajo con el Ártica Y después está la otra que también es volando, pero bueno, esa es otra Entonces ya, aquí termino el video, solo era para enseñarles ese pequeño atajo, por si no lo sabían Adiós 2001 2 Gracias.